Yo quiero ser como soy, vivir lo que soy, sin cadenas, amarte, sin culpa, sin miedo. No puedo darte esto, Rubén, lo sabes. Tú eres libre, yo no. Y sabías que las cosas son así y serán siempre así. Así que por favor no vuelvas a tocar el tema porque no quiero salir mal contigo. ¿Cómo? Seguiremos con nuestra relación como hasta ahora. Si te parece y si no, podemos... Nunca nos vamos a entender en este tema. ¿Sabes? No voy a insistir más.